Hola, 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 familia americana, ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos nuevamente a este subcanal, el canal oficial de la fecha en la ciudad de Bogotá y en el mundo, todos los que no tenemos el privilegio de estar en la ciudad de Cali, pero que amamos y queremos estar enterados de todas las noticias del rojo, esta es la oportunidad de estar lejos de ellos, pero cerca con órbita escarlata. Bueno, señores, hoy vengo a hacerles, a contarles un par de cositas antes de este día de independencia, cositas breves, noticias del rojo, para que estemos todos informados y enterados de lo que pasa con el cuadro americano de la ciudad de Cali. Primero, convocatoria de selección sub-23, camino al preolímpico de París, 20-24, y también camino a la de sur americano sub-23 que se llevará a cabo en Chile. Jugadores de América de Cali, solo uno, Luis Felipe Mosquera, el Mosco Mosquera, bueno, el Mosco no, perdón, el Mosco Mosquera, el de Santa Fe. Luis Felipe Mosquera, este jugador volante de primera línea o de segunda línea que estuvo en el último partido entre América y Tolima, fue convocado a la selección Colombia sub-20 del profesor Héctor Cárdenas. También fueron convocados jugadores de Nacional, como el caso de Salazar, el que jodió a Iago Falque, el pelado que estuvo en la sub-23, no va a estar con Nacional, el caso de John Solís, volante de primera línea, muy buen jugador, Brian Palacios, que no ha venido siendo titular, viene recuperándose de una lesión, pero es muy buen jugador, y el caso de Marquinez también. Jugadores que no van a estar con Nacional cuando enfrentemos, o cuando nos enfrentemos, por la Copa Betplay, el microciclo será en Barranquilla del 25 al 27, y el partido de América Nacional será el 26, así que ni Mosquera va a estar, lo cual le quita un problema al profesor de la cabeza, porque si está Mosquera a donde ubica a Cardona, o si está Cardona a donde ubica Mosquera, entonces le ayuda de alguna manera al profe Lucas González, y van a perder dos jugadores importantes, Atlético Nacional, el caso de Salazar, y el caso de Solís. Bueno, se presentó la nueva indumentaria de América de Cali, oiga, qué linda esa camiseta roja, me gustó, no, y la blanca también, bonitos uniformes, el Delecott Sportfit, hoy se hizo la presentación, aquí están las imágenes, esto es lo que vamos a tener en los próximos partidos, y la que vamos a poder conseguir, ese rojo intenso, me gusta, sabe que me gustó esa camiseta y el escudo negro, lo resalta, me parece lindo, no sé ustedes, déjenme sus comentarios a ver qué les parece, este nuevo uniforme del equipo americano, a mí me pareció lindo, para qué, pero me gustó. ¿Qué otra información le tenemos? Nuevo preparador de arqueros en América de Cali, el jugador, el profesor Félix Cerna, estaría reemplazando al profesor Ricardo Ribeiro, que ya no es más el entrenador de porteros del equipo americano, y no es ese preparador de arqueros de Atlético Nacional, que tanto estaban diciendo por ahí, tratando del Charumo, no, no señor. Ya salieron los abonos para estos nueve partidos que quedan de la liga Betplay, el más costoso vale cuatrocientos treinta y siete mil pesos para Occidental, segundo piso, y el más barato, ciento doce mil para Sur, comparado con lo que había para diez partidos, la verdad me parece que están muy caros. El anterior abono para diez partidos estaba en cuatrocientos cuarenta y dos mil el más caro, y ciento dieciocho mil el más barato, la verdad es complicado el tema. Dicen que Marco Mina es el nuevo lateral, bueno, esto lo estuvimos hablando nosotros aquí en Orbitas Carrata hace rato, les contábamos que era el lateral izquierdo, dicen que es el que quieren, no me lo han confirmado, tampoco me lo han descartado, lo único que sí me confirmaron, o mejor, me descartaron en América de Cali, es que viene Rangel. Rangel no viene para América de Cali. Están echando humos, preguntando, hablando del tema, pero no va a venir el rompecorazones al equipo americano, lo único que están buscando es un central, perdón, un lateral izquierdo, para darle la posibilidad a que Edwin Velasco sea central, o que pueda ocupar las dos posiciones, lateral por izquierda y central por izquierda, pero están buscando un lateral por izquierda, ahí es donde entra Marcos Mina, que puede ser una opción, yo no lo puedo ver como confirmado, porque no tengo esa noticia confirmada, no me la han confirmado de América de Cali, así que saben que yo solo les doy noticias confirmadas, pero si es una buena posibilidad, me lo dijeron por otro lado, o lo averigué por otro lado, y creo que suena mucho, vamos a ver qué pasa. Bueno, se aplazó el partido entre Luis Magdalena y América de Cali, también aplazaron el partido entre Cali y Santa Fe, y el de Alianza Nacional, y un partido de la B, el de Patriotas y Llaneros. Bueno, el de Santa Marta, por dos cosas, uno, por el tema de los quinto juegos suramericanos de playa, que se están llevando en Santa Marta, la policía no tiene la suficiente fuerza disponible para atender los dos escenarios, los juegos de playa y el partido de América dos, porque en este momento en la policía están haciendo cursos de ascenso, y están haciendo varias cositas que impiden en que la fuerza pública esté enfocada, o esté toda metida, prestando servicio, algunos están en cursos, otros están en Bogotá, otros están en diferentes partes, por eso pidieron aplazar varios partidos, aplazaron estos tres, y el de Villavicencio es por la calamidad que está pasando en Quetame, en el puente, en el puente de la quebrada, en Naranjo, que se desbordó, lamentamos mucho la situación que están pasando las personas en Villavicencio y en toda esta zona de Quetame. El partido entre Unión Magdalena y América del Cali ya tenía boletería vendida, la boletería estaba relativamente barata, 25 mil pesos costaba norte y sur, 60 mil oriental alta, 20 mil oriental baja, 50 mil occidental general y 80 mil occidental numerada. Los que ya hayan comprado la boleta la pueden guardar para cuando se vuelva a hacer. Dicen que va a estar entre la cuarta y la sexta fecha, se va a jugar ese partido entre América y Unión Magdalena. Bueno, estoy averiguando también cositas del contrato de Edwin Cardona. Primero, el contrato es a un año, no con opción de compra, América no tiene opción de compra por Edwin Cardona, pero sí tiene la posibilidad de ampliar los seis meses más. El contrato tiene varias cláusulas, pero no tiene cláusulas de indisciplina, sí tiene cláusulas de estado físico en el que le pide, pero esta no solo es para Edwin Cardona, es para la mayoría de los jugadores, es decir, para todos los jugadores de América del Cali. Les piden que estén en una forma o en un estado físico óptimo, pero para Cardona no le pusieron cláusulas de indisciplina. El contrato no tiene posibilidades de compra, pero sí tiene la posibilidad de que si jugador Edwin Cardona se va para otro club en el exterior, en Estados Unidos, en México, en Europa, en Argentina, en Brasil, en donde sea, América recibirá un porcentaje de esa venta. Ese fue el negocio que se hizo. ¿Qué están buscando? Lucas Jaramillo y Edwin Cardona. Uno, regresar a Selección Colombia. Recordemos que Lucas González es el mismo entrenador, perdón, el mismo representante de Lorenzo, el profesor, el entrenador de la Selección Colombia y es el representante de Edwin Cardona, así que quiere ponerlo a jugar para que pueda volver a lucir en Selección Colombia o pueda ser llamado. Si tiene fútbol, bienvenido sea. Si tiene fútbol Barcelona América, qué bueno, que nos ayude, que nos dé una manito. Si no, que le vaya muy bien, hombre. Pero bueno, parece que el tema va a ser por ahí. Eso es lo que están buscando con Edwin Cardona. Ojalá, ojalá tenga el nivel, recupere el nivel para volver a Selección Colombia. Ojalá utilice América como trampolín, porque si lo hace de buena manera, le va a dar mucho al equipo americano y eso nos va a beneficiar muchísimo. Otra noticia, dos canteranos se van para Orso Marzo, fueron prestados, el caso de Aurelio Domínguez y el caso de Kevin Angulo. Este Aurelio Domínguez fue uno de los nueve canteranos que subió el profesor Lucas González, recién llegó a verlos y a probarlos, y Kevin Angulo fue el defensor central que estuvo en la temporada pasada con el profesor Guimaraes, que tuvo incluso por ahí un par de actuaciones en el equipo titular. Estos dos jugadores se van a Orso Marzo, a la B, a tener minutos, a coger ritmo, a tener un poquito más de perrenque para poder volver a la América con más fuerza. Esas son las noticias que les tengo. Creo que quedamos enterados. Bueno, cualquier cosa les estaré contando, les estaré diciendo. Ya saben, señores, ah, quiero hacer una mención especial. Ustedes vieron que el pelado Michael Valencia debutó, ¿cierto? Normalmente, o tienen una tradición en América y en la mayoría de clubes del fútbol profesional colombiano, y es que cuando un canterano o un pelado debuta, le pegan una trasquilada y una motilada impresionante, una vaina asquerosa, feísima. Eso mismo le hicieron al pelado Michael Valanta, pero es tanta la seriedad de este cuerpo técnico que le dijo, mire, pelado, este es el día más feliz de su vida y va a ser memorable. ¿Y usted quiere recordarlo así, con ese peluqueado? Al final todos los compañeros lo entendieron y terminaron tuzándolo completamente, hasta la barba se la quitaron. Pero me parece un detalle muy importante, ese respeto, esa forma de ver las cosas, de transmitir las cosas en que le dicen, este es el día más importante de su vida, no se lo vaya a cagar de esa manera. Es como, no sé, graduarse usted de la universidad y llegar borracho y tomarse las fotos llevado al hijo de madre, o llegar a su matrimonio vestido con tres harapos, no sé, son cosas que van a quedar para el resto de la vida y qué bueno hacerlo, tener un buen recuerdo, así que me parece muy bueno, felicitaciones. Bueno, no es más señores, les voy a dejar la entrevista del profesor Lucas González también puntual, hay muchos que me han pedido que se las dejen puntual porque la entrevista completa o el programa completo fue muy largo, de hora y media, entonces quieren que les resuma la entrevista, lo voy a hacer y se las voy a colgar para que ustedes la puedan ver. Por ahora no es más señores, por favor, ya saben, si les gusta el contenido del canal, suscríbanse, activen las notificaciones, déjenme su comentario y compartan y cuéntenle al mundo que Orbitas Carlata es el canal oficial de la mecha en Bogotá y en el mundo, todos los que no podemos estar en Cali, aquí tenemos una voz y tenemos una opinión para poder estar cerca a la mecha. La bendición del altísimo nos acompaña, pórtense pícaros para que la pasen muy rico, muy bien y todas las medidas de seguridad, se les quiere mucho, como dice un amigo, se les quiere de gratis, un abrazo para todos, que estén bien, adiós.